Hola gente, bienvenido a nuevo al canal, al segundo gameplay de The Kill the Antidote. El juego se actualizó, hice el gameplay al cabo de unos 45 minutos después de que se lanzara en Steam, la madrugada de, como ya digo, del 6 de octubre, que lo miro un poquito, si lo he dicho antes, el 6 de octubre. Pero luego se volvió a actualizar eso de las 8 y 5, o 7 y algo, 7 u 8, entre las 7 y las 8 de la mañana de hoy en España, se actualizó. Una actualización pequeña, nos supe que haga mejor para corregir algún tipo de pulido inicial o lo que sea. A ver un segundito, aquí cargar partida, partidas guardadas, una actualización que realmente sería cosas menores y tal, simplemente hace una reiteración del contenido de los 130 piezas de traje, etcétera, peinados, 30 peinados por cierto. Vale, a ver, la ciudad de Blue Lake se ha convertido en una zona prohibida tras el estallido de la crisis zombi, y hoy día ha venido sola al instituto en busca de pistas sobre los acontecimientos, y dice que es el lugar donde trabajaba el Dr. Ryan. Vale. Había una pista ahí de la llorona, me decía ahí. Vale, acabo de ver el primer cambio de la actualización. Cuando yo guardé partida, estaba igual de vida, mitad de vida, pero no tenía el personaje en la animación de recogerse por los daños. Vale, supongo que habrá un reajuste de cosas. Guardar un nuevo atuendo, creo que todo lo demás está bien. Recolución, ropa, zapatillas. Ah, no. Esos son los nuevos concebidos. Son solo zapatillas. Voy a seguirme con... Voy a seguir con el traje de corinjita, pues yo que sé, ya que está. Vamos a aprovechar. Lo que queda va a hacer. Las pistas a la M. Aquí lista de tareas. Vale, una de 26 elementos Z, que eso es simplemente coleccionable. Buscar más discos duros. También coleccionable. Me imagino que estos coleccionables una vez completados ya te den más trajes. El código de acceso retrolezca la contraseña. Vale, el código de acceso en la demo era a través de un ordenador. Desde aquí no tengo que dar la vuelta. A ver si aquí, desde aquí puedo entrar. Estupendo. Mira, otra insignia. Cajón. En el que no hay nada. Por cierto, me estuve dando cuenta. Es que aquí en las opciones de... ¿Dónde era? ¿Imagen? No. Era el control. El juego por defecto. La altura la han dejado en 50. Pero en la demo estaba en 30. Simplemente lo que es la altura de la cámara principal. No tiene importancia, pero lo voy a dejar en 30 como estaba antes porque creo que estaba bien. Mira otro disco duro. Un ordenador que no hay nada. No podemos hacer nada. Carteles. Vale. Esto en teoría es un instituto. Fíjate en cosa más extraña en cuanto a arquitectura. Lo que viene siendo el exterior. Pasando por lo que veis en la fachada. Abren la puerta y hay un despacho de alguien de aquí. Un escritorio nada más. Y poco. Ni... Bueno, sí, una silla. Pero esto me parece más bien un terracuatero que otra cosa. Curioso cuanto menos. En cuanto a arquitectura. ¿Esto puedo cruzar? Ah, pues sí. Ahí está. No sé si estoy haciendo bien, pero... Abajo no hay... No, abajo es el caída libre. A ver por aquí. Voy a verlo todo. ¡Huy va! Joder, mira que intentaba dar. Toma, el cuchillo en la... Uy, va a ir en la nuca. El hacha mejor. Creo que tiene más daño. Hay logros de dar pisotones y matar. Esos son logros de tiempo. Munición. Estupendo. Me ha visto. Pero... Si no sueltas la piedra es que todavía no está muerto. Ahora. Si te sueltas los cristales orgánicos rojos. Esto parece más bien una gema. Transparente compuesto de cierto tejido celular. Ropa. Unos pantalones. Otro kit de primeros auxilios. El triturador de calaveras zombie. El brain smasher. Creo que se llamaba en inglés. Pues se emite en un pulso enorme instantáneamente después de ser lanzado. Destrozando directamente las cabezas de todos los zombies en el área. Esto es una especie de granada. En área. Que hace insta-kill a todos los enemigos. Cualquiera que sea el juego. El playtest. Es un objeto. Me parece que los objetos ofensivos del juego más preciados. No sé si desde el otro lado. Pero bueno. No importa. Voy a seguir avanzando por aquí. Recargo esto. Ahí está. Antes de... Voy a mirar por aquí a ver qué hay. Bloqueado nada. Tengo que agacharse. ¿Puedo atacar con...? Sí, pero solo el ataque débil. El fuerte no puedo. Si veo enemigo. Sí, como no sabía. Tres tiros en la cabeza y cada uno, ¿no? Me parece. Es un buen del todo. Por un momento me parece que se estaba moviendo. Vale. Aquí hay otro de la derecha que está puesta, ¿verdad? Como en la playtest. A ver. Cómo lo sabía. Igual. Me ha visto. No pasa nada. Uf. No voy a parar. Ahí está. Perfecto. Más balas. De momento parece que de balas voy bien. O eso porque estoy combinando todo lo que puedo. No. Puta mierda. Digo, seguro que se levanta en efecto. Vale. Bien. Ay. A sol... A sol... No. Tengo... Ah, está todo bien. Está todo bien. Esto de aquí... A ver, espérate un segundo que lo miren. Objetos. No sé si me sale una forma de descripción. No. Es una especie de marcador. Una especie de baliza. Que te dice en todo momento dónde lo has dejado. Esto se sirve más bien como... Como recordatorio de zonas. Esto debería ser el otro lado. Efectivamente. Vale. Un bidón de... O sea, una bombona de butano. Encuentra una manera de salir al frente. Corre rápido. La salida está justo enfrente. Sí, se lo comen todos. No sé qué dice. No se traduce. Es lo último que he dicho. No se ha traducido. Bueno, no importa. Aquí en la demo salían... Unos cuantos zombies. Voy a aprovechar en usar el bidón. A mi favor. Ah, no. Hostia. Ese no me lo esperaba. Me gusta, me gusta. Por lo menos no es exactamente igual. No. Corre, 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 corre. Voy a combinar cuerpo a cuerpo. Ahí está. Dos críticos. Dame el cuchillo. Si estás despierto, te aplasta la cabeza. ¿O no? A veces el juego me trolea porque sale el marcaje de daño. Lo que no sé si es de daño porque sigue vivo. O por yo qué sé. Aquí hay otro. Efectivamente. Un tacono azul en la nuca. Creo que no tengo ese tarjeta marea. Falta el azul. Ha sonado como a... Tengo los cuchillos bien. Tengo todo. Voy a probar una cosa. En las configuraciones, por ejemplo, hay que palabras que no entiendo. Por ejemplo, la parte que dice brazos, no sé a qué se refiere. Japones, coreano, ruso, portugués, inglés. Vamos a ver en inglés. En inglés, ¿qué es lo que nos quiere decir? Weapon. Mira. Fíjate lo mal que está la traducción. Que pone en weapons, en armas. Le pone que ponía munición, objetos. Es weapons. Weapon lo traduce como brazos. Ya ves tú en qué mundo no se ve si hará algún error de traducción desde el chino hacia el español. En lugar de hacerlo primero en inglés y que el inglés a otros idiomas es mejor conseguido. Pero bueno. Ah, guardaré partida, claro. Putas alarmas, perdón. Automático no, pero voy a guardar aquí. Espérate. Un slot nuevo. No, ahí abajo ya está. Bien. Vale, ya hemos guardado. Bien. No hay nada por aquí. Una puerta de baño, un cuarto de baño que no conduce a nada. Aquí tampoco hay nada. Aquí nada tampoco. Vale. Son los baños que no... Aquí había munición. Eso es. Vale. Vale. Me encanta que, por ejemplo, puedes correr. Por ejemplo. Estoy corriendo. Con el arma hacia adelante. Con el arma hacia adelante. Pero puedo correr hacia atrás. Me hace gracia que el Call of Duty y el Black Ops 6, sacando pecho de... Ahora puedes sprintar hacia atrás. Qué cojones. Pero tío, si ya lo hacen los indies ya casi. Pero bueno. Vale. Bien. Ya he atajado. A ver si por aquí... Mira, munición. No sé ni cuándo estaba. Pero me alegro. Porque ahora vienen más zombies y me vendrán muy bien la... ¿Quién hay? El... Es que hay uno, claro. Como he guardado hace poquito, voy a probar así tal cual. Con las granadas y la propia pistola. Habitación del capitán. Me hace gracia que diga capitán cuando es un... Es un instituto. No. Joder. Mira que hay que atacarle. Menos mal que autodesfenderme con el cuchillo. Ahí está. Toma. La primera ejecución que veo a uno de estos enanos. Otra hacha. Otro hacha. A ver. Vale. Supendo. Bien. Un revólver. Revólver zorro plateado. Pistola de gran calibre. Muy potente. Seis balas. Pero ahora mismo no tengo... Jones. Ha sonado algo. No habrá otro insignia por aquí, ¿verdad? Aquí el cuadro era diferente. Era de una mujer en topless. Ahora lo han cambiado. Vale. De hecho, en el cuadro no hay nada que nos sirva, ¿verdad? No hay nada de utilidad. Vale, nada. El ordenador. Aquí reseteamos la puerta. Voy a leer. El román, ¿dónde has estado? Escuché a mis amigos en el laboratorio que algo andaba mal con los experimentadores que fueron utilizados para el experimento. Voy a leer tal y como está la traducción en español porque es súper graciosa. Usaron... Le dieron al enter en un traductor por ahí y lo metieron tal cual y hasta sin revisar nada. Es gracioso. Estaban mordiendo a la gente por todas partes y los tornillos no se podían apretar. La situación parece mala. Debemos hacer planes con antelación. Este es el controlador de la sala, el contraseñaval. Siguiente. El 3 de abril de los 23. Acaba de decir la tía estos malditos tipos malos. ¿Qué cojones? Atrapé a la chica que escapó y la encerré en la sala de información del segundo piso. Planeo enviarla a la regreso en dos días. Ja, ja. 2 de abril. Adelante. Tareas urgentes. Anoche hubo una falla en el circuito en el laboratorio, lo que provocó la desaparición de una experimentadora. Bueno, supongo que se querría decir a una doctora o algo así, pero ¿experimentadora? Solicita a la oficina de seguridad que organice de inmediato al personal para registrar todas las habitaciones, recuperar el experimentador lo antes posible y enviarlo al departamento de materiales. No debe de haber errores. ¿Vale? Controlador. Aquí es lo de... El código de acceso a la sala de referencia del segundo piso se restablece a 0, 0, 0, 0. Una vez reiniciado hay que colocar cuatro ceros. Aquí vendrá un... Un encuentro cercano de zombies, veré qué tal me apaño. Si veo que tengo problemas, yo utilizo el Brain Smasher. Y voy a usar la pistola y granadas. ¿Contraseña? ¿Por probar? No, estaba claro. Quiero... Quiero salir... Ah, vale, con un escape. Quitas el teclado de numérico. Puerta bloqueada está de aquí. Vale. Y vetro en todo es de aquí. Tengo que usar el pitón de aquí. ¡No! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No! ¡Bien! y desespero aquí mejor a ver bueno más o menos utilizado dos granadas ya ah otro lado de éstos joder a ver qué asco les voy a coger tengo más pein kilo y uno más podríamos utilizar el botiquín ahora que cae cristal orgánico azul parece ser un cristal orgánico compuesto de tejido celular vale hay dos a tener en cuenta con el valor de importancia en los en el este en el modo gordas munición de revolver hay seis balas en la caja en las rojas son de más valor que las de azul si ellos los dos cuchillos recuperados estupendo por aquí aquí destruye todas las estatuas de calaveras doradas ah pues mira y no pero aquí me pongo a pie ahora no hay nada aquí no parece ni siquiera un insignia ni nada no tiene pinta vale pues y tampoco bien a ver esta puerta bloqueado pero nada tengo que saber lo de la contraseña esta de aquí tengo aquí una contraseña apuntada un poco suelta a ver que lo mire no creo que me sirva de mucho pero por verlo y que no aquí está el otro era un 98 57 no creo que sea este pero bueno por probar así como lo miro rápidamente he dicho 98 98 57 nada nada estará por ahí o algo no me he dado cuenta nada sigo avanzando de aquí venían unos zombies tengo que meter la la su dicha contraseña arriba para recortar sería de aquí he estado leyendo comentarios en reseñas en steam y también se me hizo comentario en en el primer gameplay de breve me parece que me dijo que está en una parte que se ha atascado por que por culpa de laia y en las reseñas de steam menciona eso hay una parte en el juego que hay de si hay sigilo una parte de sigilo que está muy mal laia es mala se descubre y le se genera problemas a prácticamente todos los jugadores que han puesto recién negativas aprovechando voy a hacer el guardado de partida por si acaso aquí me viene la llorona según llama el juego como hago aquí revólver no voy a aplicar daño más el máximo daño posible pero te y aquí no había nada yo lo he mirado todo he abierto esto por aquí tampoco había nada que investigar el doctor ryan estaba aquí ha dicho yo di vale pues nada a verlo de la llorona ahora una vez es una cinemática como estaba en el en la demo se va a poner a gritar no 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 es la llorona que cojones esto ya me lo conozco diría que era la otra disco duro vale y la gema estará al otro lado por favor déjame ir puedes tener lo que quieres vale aquí ya tarjeta azul tarjeta de puerta electrónica azul puede abrir el acerrador con las puertas de un patrón personal azul más ropa ropita interior continuar explorando arias desconocidas vale a mí no mire mira qué bueno el juego no contaba con mi astucia en sabéis que como guardar es gratis guardaré siempre que pueda que iba a hacer a lo de la tarjeta azul la tarjeta azul creo que hay una planta superior cerca de aquí y luego otra aquí abajo creo que la de aquí abajo sería más conveniente más bien por cercanía esta puerta me parece que tiene no sé es un cierre electrónico no hay forma posible de entrar y sólo hay una una forma dentro que es aquí y aquí abajo voy a confirmar esta puerta no hay ni como entonces paso bien esto de aquí usar poner el inventario rápido 12 tra la basura controlar con clic derecho me salen todas esas opciones interesante a esta es la verdad la claymore que me salió salientes hay que ir con cuidado la tono más segura es por aquí mira ahora tiene sonido eso en la en la demo no estaba el desactivador bastante extraño si me preguntas herramientas de desmantelamiento de minas se puede utilizar para desactivar minas vale ahora en como dientes me pongo yo esto vale espérate voy a hacer una cosa inventario rápido de los a vale vale que lo modificas tú cambia la posición valentas nada de hecho se mantiene y se selecciona vale mina de proximidad las minas terrestres son con sensores activan y detonan cuando se detecta un movimiento biológico dentro de un cierto rango después de ser activadas vale si esto si habéis jugado la demo sabéis de sobra de que va taquilla no hay nada bueno el taquilla el armario este no hay ninguno bien insignias vale sigo avanzando vale tengo el desactivador puedo huir desde aquí creo que desde aquí no me deja subir porque ya tengo que desde el otro lado me parezco tiene toda la pinta esta puerta sigue bloqueada seguro a ver un segundo vale pues voy a ir directamente dando la vuelta ahí tampoco puedo desde aquí arriba tampoco podré voy a mirar rápidamente si tengo algo medias a todo tal cual y aquí vuelvo otra vez el principio nada 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 voy a tener un poco y no me gusta mucho bueno si entiendo la idea de alcanzarte por el sprint pero no sé aunque es interesante para los speedrunners que te añade una dificultad en cuanto a intentar aumentar velocidad o o ir lo más rápido posible en ropa esto es lo que tengo que tampoco ahora no no funciona tengo que ser por aquí entonces a ver si desde el otro lado y tampoco de nada estoy dando vueltas sobre mí mismo tengo que tiene que ser atrás en algún punto seguro vaya aquí mismo en las escaleras de antes también creo que se comentó que en esta dificultad respawn en enemigos con mucha frecuencia y te obligaba a ir como muy apurado y que era injustamente difícil ahora no es noto respawn de enemigos cosa que en en la demo sí que tenía yo esa sensación a ver la traigo y que se lo coma esa es me gusta eso que al reventar reviento también la puerta está bien bueno siguiente nada útil pero a ver el baño de mujeres y no parece verdad aquí nada vaya hombre en absoluto bien us no sé si llegaré aquí aquí sí me acuerdo que hay otra de otra de estas que agua me mataron en serio guau creo que ha soltado algo ese zombi bueno no nada hay otra claymore por ahí colocada la vida que baja ese zombi en la dificultad difícil que está por encima de el normal es exageradamente elevado teniendo ya sólo está teniendo dos tercios de vida prácticamente toma combo ha gustado eso mamá mía que resistente son oigo what hostia del otro lado bueno menos mal a esto que es no es nada no es interactuable esto es una habitación normal de conectores que gracioso la verdad esta es otra y creo recordar que una de las contraseñas estaban como medio escondidas en las paredes voy a quitar esto me da mucho brillo no veo nada a ver si en algunos ordenadores me dan alguna pista sé que alguno de ellos me lo decía por aquí la situación es muy grave muy grave no me esperes sal de aquí rápidamente no pierdas ni un momento de lo contrario no podrás salir sí bueno los típicos mensajes chorra que no van a ningún lado Vicente ayer fui mordido occidentalmente por un experimentador y salió un poco de sangre hostia no jodas el médico dijo que no era un gran problema y que estaría bien si tomaba un descanso me siento bien ahora no te preocupes Vicente casi bueno Casey acaba de enviar algo extraño diciendo que puede que puede salvar vidas en momentos críticos está colocado en gabinete en el gabinete de 1180 eso me lo tengo que apuntar bueno yo que sé para apuntarme por coleccionar contraseñas de este juego 1180 que a mí me gusta apuntar cositas 1180 y ven y recógelo cuando tengas tiempo te enviaré otro en dos días a cinco de nuestras oficinas tienes que guardarlo y no perderlo siguiente el 23 de marzo esta vez uno de los experimentadores no fue muy obediente y su cuerpo reaccionó violentamente por lo que tuvo que pensar pensar en una solución el médico dijo que esto es una alergia al elemento Z por favor pida ayuda a algunas personas más la traducción en español es horrible horrible pero por lo menos es gracioso 1180 habíamos dicho eso es el brain smasher solo uno es un recurso muy muy limitado pero claro hace insta kill a todos los a todos los zombies de la zona a todos literalmente mira mira esto ¿esto que es? kit de costura no importa si la ropa está dañada quedará como nuevo después de remendarla esto está muy bien esto está muy bien porque el juego lo vuelvo a decir cualquiera que haya jugado el play test se da cuenta de que en el juego por ejemplo tú vas con la ropa que tú quieras pero conforme avanzas y recibes daño tanto si te atacan y te autodefendes o sea con los objetos de autodefensa y luego o recibes daño la ropa además de ensuciarse se va deteriorando se va rompiendo se va rajando entonces con esto con esto aquí tengo tres ocasiones con esto de tres fíjate lo lo curioso que te puedes reparar tu propio vestimenta está muy bien y ya empiezo a ver con el el traje de de conejita de cabaret y ya empiezo a tener o no sí hay ligera suciedad mira en el codo derecho está romp hay unas se está deshilando está muy bien esa mierda por aquí había una Claymore que pone departamento de planificación vale hay una Claymore aquí y luego otra por otro lado en la izquierda creo eso es oye el desactivador me cago en mi vida que no fui a por él bueno no pasa nada vale ya he ido por el desactivador me acuerdo que está aquí al lado pero tengo que tener cuidado ahora me desespero esto vale hay otro otro a este lado lo que no sé si va a venir un zombie ahora espero que no esto es horrible me da me da me desespera había una contrasiña por aquí esto en una de las fotos ¿ah no? foto de un gatito nada una boda 0,2,10 eso es bien painkillers disco duro munición de revolver y nada más brain smasher 2 un cuadro un marco de foto sin nada más fotos bastante random a ver el ordenador tras una notificación interna de los superiores se suspendió todo el trabajo de planificación de productos sobre los catalizadores del elemento Z espere la notificación en cuando reanudar hostia si no podemos encontrar la batería seguramente encontraremos información importante la copia del producto generalmente se ha finalizado pero el contenido específico del catalizador del elemento Z debe determinarse mediante una mayor comunicación con colegas en el laboratorio una vez formada la copia se envía inmediatamente a los superiores para su revisión con la popularidad popularidad de inmortal pill existe una grave escasez de suministro del elemento Z y la tasa de extracción del elemento Z es inferior al 0,1% en este caso el catalizador del elemento Z un nuevo producto que lanzará nuestro instituto puede aumentar considerablemente la producción del elemento Z en el cuerpo de los usuarios para ello creo que el juego interpreta instituto o la traducción se interpreta como instituto a lo que viene siendo una especie de hospital o algo porque esto tiene pinta de todo menos de instituto la verdad el enfoque el enfoque del trabajo reciente es planificar un plan de publicación del producto y hacer un buen trabajo en publicidad y promoción junto con el lanzamiento de nuevos productos mandaje de entrada remitente del departamento de planificación y el último 8 de febrero el ingrediente principal del inmortal pill es el elemento Z extraído de un cuerpo humano sano estas personas se llaman productores del elemento Z reciben extracciones de sangre pagadas una vez al mes y la sangre se utiliza para extraer el elemento Z debido a las necesidades de capacidad de producción existe una necesidad urgente de ampliar el número de productores del elemento Z el departamento de planificación debe elaborar un buen plan de contratación para aumentar la eficacia de la contratación joder las conjugaciones en el culo todo mal pero bueno gracioso a ver un archivador que no hay nada hay un pitido eso que suena no sé si es una pista 12 GA balas de escopeta hay 8 balas en la caja vale no tengo ni idea si lo que se escucha ese ah mira aquí hay un pendrive escuché que la investigación del equipo del doctorado avanzado un nuevo catalizador puede promover eficazmente la formación no sé más importante los efectos control se reducen en un 800% tengo muchas ganas de recibir los resultados de las pruebas de quienes la hayan experimentado en unos días no sé qué pasa pero el control de la subtitulación y los tiempos de estos son muy rápidos no sé si porque en el chino dicen pocas cosas o sea muchas cosas en pocas palabras y que no da tiempo leer pero desde luego vale ese pitido la verdad es que no sé me supongo que es una pista suena ah ya me acuerdo que se acerque y que reviente tengo que tener cuidado como me dispare las bolas esas que saca me mata antes de que escupas lo estoy haciendo con el pie porque hay un logro de matar a 100 o a 100 de esos o una cosa así o sea el típico logro horrible supongo que serían dificultados más fácil sería más conveniente el daño provocado es ridículo o ya está muerto vale es que parecía que tenía una gema roja pero al final no bueno aquí sala de conferencias bloqueado nada oficina ah de luz por favor eso es gracias otra foto bueno esta foto puede que no sea random una ranita o lo parece es una ranita un ordenador que no se puede utilizar ah mira pero más ropa vamos a ver este conjunto si mejor las medias esta parece que brillan el conjunto bueno es un es una especie de si vale es una especie de blusa no si estos son unos vaqueros muy teñidos me quedo así esto la chaqueta esto es a ver el ordenador que nos dice Elena es realmente terrible aquí no hay ninguna señal del teléfono móvil y el satélite no puede conectar siento como si alguien hubiera bloqueado la señal deliberadamente nos acaban de avisar que viene un convoy a recogernos y evacuar al instituto no puedo quedarme en este maldito lugar ni un segundo ¿cómo está la situación allí? ¿has recibido alguna notificación? acaba de decir Dr. Ryan diablo de repente es es dominicana la diablo Elena escuché que alguien decir que algunas de las personas en el laboratorio fueron convertidas en monstruos por los experimentos de Dr. Ryan y muchas personas murieron lo que es aún más aterrador es que puede haber monstruos saliendo del laboratorio y la gente del departamento de seguridad está arrestando gente en todas partes se dice que los monstruos portan virus y los infectados se convertirán en monstruos resumen del trabajo mensual desde este mes he trabajado duro y trabajado duro hostia malita sea escuché como algo pasó en el laboratorio y todo el lugar se fue puesto en cuarentena todos estaban tan asustados que incluso escribieron un resumen sin sentido Elena déjame decirte algo no lo digas escuché de la hermano mayor en la sala de recepción que recientemente alguien envió en secreto a muchos experimentadores al laboratorio a través del canal de carga lote por lote parecía que todos tenían la cabeza cubierta y no parecían que lo hicieron voluntariamente dudo que pueda ser olvídalo no hablemos de eso no hay controlador por aquí qué graciosa la traducción ¿esto qué es? ¡ajá! un coleccionable exquisitas artesanías es simplemente un coleccionable bueno nada vaya por dios aquí tampoco hay nada ni contraseñas aquí podría haber salido un zombie pero parece que no no surgió o podría subir no creo ah pues sí ¿puedo subir aquí? aquí no creo no no vale encuentro un lugar seguro para ducharse tengo que encontrar una manera de lavar la sangre salpicada de mi cuerpo vale por lo menos ahora lo verbalizas que antes te duchabas de manera inexplicable sale del servicio del área A3 aquí no funcionan las luces de ninguna forma un ordenador estas contraseñas no sabría no lo encontró no supe supongo que estaría la respuesta en en habría encontrado la pista pero yo desde aquí no pude encontrar nada 1180 por probar no creo nada y por aquí no veo no veo forma posible estaría por ahí escondido 9288 por ejemplo nada ya por descartar no sería 19288 nada nada no sé de momento seguramente esa ese panel ese teclado numérico sirva para algo lo que quiero es me gustaría guardar hostia encima doble a ver si con eso vale estaba en las dos más o menos cerca vale aquí en en los foros de steam encontré que supuestamente había una contraseña escondida en los voy a encenderlo en los regalos pero no sé si había que disparar o qué a ver tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez la posición numérica no sabría decir exactamente pero sé que había un que te decía la la contraseña escondida en este en este cuadro no me vendría mal la verdad y estaba escondida en los en los regalos aquí sería tres tres cuatro cinco seis siete ocho tres ocho tres ocho cuatro tres ocho cuatro y el siguiente regalito no está hostia a ver tres ocho cuatro y cero a ver tres ocho cuatro y cero tres ocho cuatro y almohadilla tampoco pues no sabría decir porque me faltaría un regalo y son tres cuatro números y en la última fila no hay regalos tres tres cuatro cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres ocho cuatro uno a ver nada nada y regalo de aquí me confunde no sé a no ser que sea al revés pero no voy a por ahora puerta bloqueado nada y por aquí ah mira otro vendrá soy jessie investigador dos me enamoré del experimentador alice ahora todo el personal del instituto se ha visto obligado a evacuar y no puedo llevármela porque el departamento de seguridad matará a todas las personas infectadas que encuentro solo puedo encerrarla en mi oficina utilice equipo para mantener su estabilidad el código de acceso es trece catorce espero que alguien vale buenas intenciones para hablar trece catorce trece catorce lo mismo nos sirve para algo a ver trece catorce aquí no creo pero por probar nada será bajo nada hostia pues nada voy a guardar partida y luego ya lo continuaré en en el próximo gameplay lo dejo justo en este punto después ya iré a guardar tranquilamente en el punto de guardar más cercano y lo continuaré justo en este lugar como siempre gente muchísimas gracias por estar ahí atrás y nos vemos hasta la próxima